No sé, no fue el trabajo, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 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 No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. 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 sin mi caso a la Biblia Manícara.